Cuentan que estando cerca al final de su viaje vio llegar a una silueta que con el sol su armadura hacía brillar Cuentan que su rostro nunca vio pero su voz anunció soy el caballero de la blanca luna y a vos he venido a buscar Todo lo que pinta tiene un fin y la razón de la vida Todo lo que has aprendido de amistad y amor en tu alma quedará Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino Duerme, duerme, monta arrucinante y emprende el camino hacia la luz Es tiempo de regresar Cuentan que cuando no puedes más y tus fuerzas ves marchar hay algo mágico en tu interior que te da las para luchar No cuentan que su rostro nunca vio pero su voz anunció soy el caballero de la blanca luna y ya es tiempo de descansar Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino Duerme, 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 monta arrucinante y emprende el camino hacia la luz Hacia el templo de la Dios Duerme, duerme, monta arrucinante y emprende el camino hacia la luz Duerme, duerme, monta arrucinante y emprende el camino hacia la luz Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino Duerme, 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 todo lo que has aprendido de amistad y amor en tu alma quedará Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino Duerme, duerme, monta arrucinante y emprende el camino hacia la luz Todo lo que empieza tiene un fin y es la razón de la vida Monta arrucinante y emprende el camino hacia la luz Hacia el templo de la Dios Oh, 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 oh ooo Oh, 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 oh Gracias por ver el video